Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Esta semana los nicaragüenses fueron testigos de un evento tan inusual y extraño que bien podría estar vaticinando el fin de los tiempos. Fue como cuando los hombres de antaño veían pasar el cometa Halley. El comandante Ortega apareció en público, no una, sino dos veces en la misma semana. Eso no puede ser bueno. Primero Ortega fue a asegurarse una vez más que Carlos Fonseca no estaba saliendo de su tumba para castigarlo por haber convertido al FSLN en el Partido Liberal de la familia Somoza. Los muchachos aplauden porque todavía camina. Ortega procedió a darle una lección de historia amañada a un círculo de jóvenes de la JS que llegaron por haber perdido una apuesta entre su círculo de amigos. El acto fue esencialmente igual a todos los que hace la dictadura, excepto por un pequeño detalle. La compañera Rosario no dejaba de ver hacia el cielo. Primero, el comandante invocó a los clásicos héroes de Nicaragua. Familias de este pueblo heroico, de Dirán Gen, de Rubén, de Sandino, de Celedón, de Gulan Walker. Un momento, ¿dijo pueblo heroico de William Walker? Familias de este pueblo heroico, de Celedón, de Gulan Walker, cayendo bajo la pedrada de nuestro héroe Andrés Castro. Vaya, por un momento pensé que estaba reconociendo a los descendientes de William Walker, tan mercenarios como su tátara, tátara, tátara abuelo. Pero es que tienen cinismo, ¿verdad? Pero no, Ortega no estaba ensalzando a William Walker, simplemente estaba destruyendo el significado de una oración y alterando datos básicos de nuestra historia. El filibustero William Walker no murió por la pedrada de Andrés Castro. Fue fusilado el 12 de septiembre de 1860 en Trujillo, Honduras. El aislamiento contra Cuba. Somoza votando ahí en Loea por la expulsión de Cuba. Imagínense. Destruir el idioma español y tergiversar la historia son sus especialidades. Pero claro, son pecados veniales en comparación con la masacre de más de 300 personas durante la represión a las protestas de abril 2018. Ortega podrá haber pasado más de 30 días en hibernación, pero salió en pie de guerra. Cuando defendemos la patria, estamos defendiendo nuestro hogar. O el hogar de Jaime Morales Carazo. Agradecemos la oportunidad que nos ha permitido de invadir un poco su casa, ¿verdad? Ha habido una agotación. En Naciones Unidas. Y la inmensa mayoría de los países del mundo han votado en contra del bloqueo. Han dicho 183 votos. Estamos contra el bloqueo. Que se levante el bloqueo. Lo han dicho con toda claridad. Ahí viene el dron, ahí viene el dron. En Naciones Unidas. No, no viene ningún dron. Por el momento. Pero a Ortega se le olvidó que en las Naciones Unidas, 59 países se pronunciaron condenando las violaciones de derechos humanos de su gobierno y demandaron la libertad de los presos políticos. Hmm, ¿será que esas son otras Naciones Unidas? Nah, no lo ignora por casualidad. Porque hay otro organismo internacional, la OEA, que ha dicho que debe liberar a los presos políticos y garantizar elecciones libres y transparentes. Y la inmensa mayoría de los países del mundo han votado en contra del bloqueo. Solamente dos países votando en contra. Estados Unidos e Israel. En la OEA, apartando al enviado del comandante, únicamente dos países votaron en contra de la resolución. Bolivia y San Vicente y Granadinas. Pero claro, la lógica del comandante nunca es lógica. Es cierto que nosotros hemos declarado toda esta región como una zona de paz, lo que implica no desarrollar armamento atómico. Pero si vamos a ver en justicia con qué derecho y a cuenta de qué, solamente los países desarrollados, los países ricos, tienen derecho de armarse con armas atómicas. Porque si vamos a actuar con justicia, tanto derecho tiene un país desarrollado a buscar la energía atómica para fines pacíficos o para fines militares. Igual derecho tiene también un país en vías de desarrollo de buscar cómo desarrollar energía atómica para fines pacíficos y fines militares. ¿Daniel Ortega quiere armas atómicas para su zona de paz? ¿Se imaginan el tamaño del meteorito que nos caería si en vez de buzones de armas de guerra convencionales tuviera una bomba atómica? El diario La Prensa reporta que la dictadura pidió armas y entrenamiento a Rusia. Tenemos imágenes exclusivas de Vladimir Putin reaccionando a la petición del comandante. ¿Cuál democracia han practicado en el mundo occidental? La democracia de la ocupación de territorios en otros continentes que no les pertenecían a ellos y se mataban entre ellos las potencias para ver quién corría primero a ocupar un territorio en África, en Asia y luego en América. ¿Con qué derecho? ¿Quién dice que los principios democráticos hablan de que el más poderoso se puede apoderar de las tierras que va encontrando por el camino y no importando que esté habitada, que haya población ahí, que tenga dueños? ¡Hala! Me imagino que ahora le va a reclamar a Rusia por la invasión a Ucrania y a China por la dominación del Tibet y Taiwán. No, no se alegres mucho, señor embajador. Eso no va a pasar. Tampoco le va a reclamar a Irán por la guerra contra Irak en los años 80, porque cuando son tus brothers los que hacen esas cosas, no hay falla. A esta altura del discurso, más o menos 22 minutos desde que Ortega empezó a hablar, la compañera Rosario tiró la toalla y desapareció del evento. Estaba tan desmotivada que ni siquiera hizo su tiempo extra para cerrar la transmisión. Así que siguiendo la pauta de la vicedictadora, vamos a adelantar el tradicional bla 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 para llegar a la parte medular del discurso, la que tiene que ver con la coyuntura actual. Entonces, ¿a cuenta de qué? Están hablando tranquilamente en los medios de comunicación global de la derecha que están detenidos tantos candidatos o tantos precandidatos. Sí, no eran ni precandidatos de su propio grupo, mucho menos que fuesen precandidatos ya de una unidad que nunca existió. Ok, ya llegamos a la Nicaragua de hoy. No contento con secuestrar a más de 130 personas, incluyendo a cinco precandidatos presidenciales, Ortega se muestra ofendido, ofendido por un asunto semántico. Y como él es él, quiere tratar de controlar a los medios de comunicación del mundo entero. Entonces, aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Lo dice como que si fuera algo malo. Y por golpe de Estado se refiere a elecciones libres y transparentes, como las que lo sacaron del poder en 1990. Y ese es el nudo del asunto. Si Ortega no está en el poder, pierde su razón de ser. No tiene nada que hacer. ¿Ven por qué es importante tener un pasatiempo, muchachos? ¡Ey! ¿Y si le regalamos un libro de colorear para adultos? Puede pasar distraído años coloreando mandalas en alguna cárcel para criminales de lesa humanidad. Al día siguiente, en un inusitado despliegue de energía, Ortega hizo otra aparición, participando en la cumbre virtual de Presidente del Alba, donde cada vez hay menos pantallitas. Comandante Presidente Daniel Ortega, por vía de videoconferencia, en esta cumbre con la tecnología del siglo XXI. Y para que no estén imaginando discordia marital, después del mutis de la compañera Rosario durante el acto de Carlos Fonseca, sepan que Daniel Ortega hizo una muestra de su devoción infinita por su vicepresidenta, esposa y cómplice. Yo ando por los 75. Rosario acaba de cumplir 60 y... ¿Ah? Ayer cumplió 70. Ah, ¿cuánto? El 22. El 22 cumplió 70. Muchachas, quédense con el hombre que no sabe cuándo cumplen años, ni qué edad tienen. Y hagan de cuentas que no es la segunda venida de Somoza. Ah, ¿cuánto? El 22. El 22. Para finalizar, exigimos la liberación de los más de 130 presos políticos secuestrados por la dictadura, incluyendo a las víctimas más recientes, el periodista Miguel Mendoza y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro. Buenas noches.